Bienvenidos y bienvenidas a Zona Industrial, el primer programa de la Zona Norte del Gran Buenos Aires para la Izquierda Diario. Continúa la cuarentena obligatoria y claramente la crisis sanitaria es el tema de la semana. Vamos a hablar con trabajadores de la salud y también te contamos cómo se organiza la bronca desde abajo y la respuesta a los atropellos de las patronales y el gobierno, como en la fábrica Bedtime que hacen colchones y la fábrica de golosinas tan conocida por todos, Mondelez. Esta semana también fuimos a Garín y hablamos con los vecinos para que nos cuenten cómo es su vida en la pandemia. Quedate porque tenemos noticias, denuncias y mucho más. Hace años que estamos sufriendo bajísimos presupuestos para la salud. En Argentina no nos cuidan y somos uno de los países con mayor porcentaje de trabajadores de la salud infectados. Mientras la sociedad aplaude a las 9 de la noche, el ministro Ginés García González los culpabiliza por los contagios. Como te venimos mostrando en la zona norte es insólita la falta de insumos de bioseguridad. Faltan batones, barbijos, testeos masivos. Esto es clarísimo que es necesario para poder controlar el virus. Vamos a contarte lo que está pasando, la terrible historia de la clínica San Carlos en Escobar. Sí, recibimos amenazas, nos trataron de locos, de paranoicos por usar barbijos, de que éramos unos exagerados. Después que el segundo médico dio positivo nos dieron los barbijos. Hablaban de una lista negra, de que iban a robar cabezas. No nos protegieron, aislaron a un paciente con posible COVID positivo. Los dos médicos que dieron positivo eran del otro sector, que estaban mis compañeros sin protección, los pacientes sin protección. O sea, la respuesta es que no tuvimos protección para combatir al virus. Que estábamos bajo presión continuamente. También utilizaron el nombre del intendente Soharchuk para intimidarnos. Y constantemente estábamos bajo presión. Era lamentable trabajar así. Doloroso, muy triste. Hoy casualmente de 29 test que hicieron, 12 dieron positivo de compañeros, de trabajadores de la salud. Tengo el conocimiento de que hay 5 enfermeros más confirmados. Ya perdí la cuenta, son más de 15 infectados. Esa es la situación límite. Ya está. Está la cocina infectada, con dos compañeras con síntomas. Y cómo nos organizamos fuimos nosotros, nada más. Compramos poniendo plata en nuestro bolsillo a través de donaciones. Y bueno, y así fuimos adquiriendo algunos materiales. Obviamente cae de maduro decir que no estaba correcto que nosotros pongamos nuestro bolsillo. O sea, trabajando por una empresa privada que se supone que tiene que tener los suministros. Pero bueno, ya ven que no. O sea, desde el viernes pasado a hoy, una semana después, se logró cerrar la clínica. Entonces hubo una unión de empleados, familiares de empleados, gente de la localidad. Imaginate que todos, todos estuvimos ahí actuando, compartiendo, opinando. No miramos para otro lado. Vos quedate en casa que yo me quedo a defender nuestra fuente de trabajo. Esas fueron las palabras de los laburantes de Bedtime, Exili, la fábrica de colchones que se encuentra en Ricardo Rojas, municipio de Tigre. Aprovechándose de la crisis económica, el empresario Gerardo Weisburg, también dueño del Dormilón y Somier Center, quiere flexibilizar a más de 360 operarios, atacando su organización gremial y también amenaza con despidos a pesar del decreto. Rodrigo, nuestro corresponsal, fue hasta la planta y habló con sus trabajadores. Se presenta en la puerta de Bedtime, Exili, acá en la localidad de Ricardo Rojas, del partido de Tigre. La empresa lo que plantea, ya hace una semana, es que no tiene fondos para pagar los sueldos en su totalidad. Nos viene adeudando sueldos de marzo. Es una extorsión lo que está haciendo esta patronal en ponerlo sí o sí contra la pared en decidir si la reducción de los trabajadores de la plantilla o la reducción del sueldo para poder seguir trabajando. La asamblea y el conjunto de los trabajadores finalmente tomamos la decisión de resguardar nuestros puestos de trabajo, como sabemos, es quedándonos acá adentro, porque la empresa manifestó intenciones de vaciar la empresa de los productos que todavía hay adentro. La empresa nos toma como que nosotros somos tontos, porque durante dos años que viene trabajando la empresa tiene ganancias enormes y ahora a 15 o 20 días de una pandemia mundial con bajas ventas, que sí, obviamente todo el mundo lo ve, quiere bajar nuestro sueldo. La empresa venía trabajando en su mejor momento, hasta el mes de febrero, ganando millones de pesos de forma mensual, sin ningún tipo de baja. Vemos como conjunto de trabajadores la necesidad de salir a pelearla. Hay una situación de una pandemia donde las empresas se están aprovechando para mantener sus ganancias y en eso pasar por arriba de los trabajadores. Para Zona Industrial, Rodrigo Alejandro. Quedate en Zona Industrial. En un ratito va a estar Sandro de La Gráfica Madigraf. El resumen de noticias de todas las semanas y mucho más. En la zona norte vemos de cerca que la cuarentena no es igual para todos. Según el Ministerio de Salud de la Nación, esta es la región de Buenos Aires con más casos de coronavirus. Sin embargo, el ministro de Salud de Axel Kicillof, Daniel Goyan, no mencionó ninguna medida de inversión, obras o ayuda económica para enfrentar la crisis. El plan de gobierno no afecta a las ganancias de los capitalistas, lo que nos impide tener los mínimos recursos para enfrentar en serio la pandemia. Mientras que los empresarios aprovechan, despiden, recortan salarios o chantajean pidiendo subsidios. Heredamos la irracionalidad del sistema capitalista y su sed de ganancias, que hace que la salud sea un negocio y no un derecho. E incluso, en medio de la pandemia, los grandes empresarios no quieren que se les toque sus ganancias y sus gobiernos, por supuesto, los apoyan. Sin embargo, frente a esto comienzan a aparecer hechos de solidaridad, expresiones de malestar social y las primeras luchas, como te venimos mostrando en la izquierda diario. Son los primeros síntomas de que otra alternativa es posible. Los ejemplos en muchos barrios donde se están realizando barbijos y máscaras faciales para llevar a los hospitales y clínicas son muestras de esto, como lo es también la producción de sanitizantes de alcohol en Madriga, o las conformaciones de comités de emergencia y solidaridad, o también al calor de los contactos en los hospitales y las comisiones de seguridad e higiene. También vemos ejemplos de resistencia, como en la planta de Mondelez Pacheco, donde sus trabajadores obligaron a la patronal a cumplir el protocolo por COVID-19, o la defensa de los puestos de trabajo de las familias de Bedtime en Tigre. La crisis sanitaria, social y económica que enfrenta el país viene desde hace décadas con los distintos gobiernos peronistas, incluido Scioli, y que se profundizó en los últimos cuatro años con Vidano. Esto requiere medidas extraordinarias y urgentes, como la centralización del sistema sanitario público-privado y de las obras sociales bajo la órbita del Estado, pero bajo el control de los trabajadores y usuarios, para disponer de todas las instalaciones sanitarias y ponerlas al servicio de la población. Hace falta un salario de 30.000 pesos para todos los que lo necesiten. Hay que declarar de utilidad pública los laboratorios y la industria farmacéutica, la recompresión de la producción para cubrir las necesidades de insumos, equipamiento, respiradores, camas, etc. Como lo plantea el proyecto de ley presentado por Nicolás del Caño en el Frente de Izquierda Unidad. Seguimos recorriendo la zona norte y en esta oportunidad fuimos hasta Garín. Estamos acá con Sandro, trabajador de la gráfica Madigraf, bajo control obrero, que nos va a dar su opinión sobre lo que ocurre en la clínica San Carlos y además propone una salida para enfrentar la pandemia. La clínica San Carlos es una de las tantos que, como todos los hospitales públicos o privados, si bien la clínica es privada, está dejada y abandonada, no tiene inversión. Hoy, a los que están en la primera línea para cuidar la salud de la gran mayoría, están sin los materiales de primera necesidad o insumos para atender. Entonces, yo creo que hoy, tranquilamente, el Estado, no solamente hoy, sino que creo que esto viene de una decadencia, dejando la salud en segundo plano, el gobierno que asumió, viene pagando en deuda más de 5.100 millones. Si en vez de hubiese pagado esa deuda, hubiese invertido en camas, en respiradores, en inversiones en los hospitales, o en los primeros insumos que hoy no lo tienen en ninguno de los hospitales y las salas. Nosotros estamos demostrando que, como cooperativa, podemos hacer eso. Imagínense lo que puedan hacer los grandes empresarios, como, no sé, en las provincias del norte, como les dé el malo, la quiere, eso, que tranquilamente sus fábricas podrían hoy reconvertirla y ponerla a disposición de la población y del país en general. La salida que tenemos desde abajo, de los trabajadores, se viene demostrando bastante con la clase, porque la clase es solidaria. Ahora, para darle esa salida a la clase, se necesita una coordinación, organización. Creo que sería importante poder empezar, tanto de los lugares de trabajo, de estudio, del barrio, a organizar comités en defensa de la salud y cómo vamos haciendo a esta pandemia, cómo vamos enfrentando a la pandemia. ¿Sabías que la unidad entre trabajadores y estudiantes nos hace más fuertes? Te voy a contar lo que están haciendo docentes de San Miguel, trabajadores de la fábrica FATE y estudiantes de la universidad, como es la UNPAS y la UNS, que juntos conformaron un comité de emergencia y solidaridad para esta pandemia. Están haciendo barbijos con el aporte de la fábrica recuperada Madigraf, que trajo las telas, y se acercaron al hospital mercante a donarlos, porque están reclamando más y mejores insumos. Hola gente, soy Industrial, soy Enzo, de la directiva del Sur, la purganista Granate. Más adelante les vamos a comentar lo que pretende hacer Madanes Quintanilla con los trabajadores de FATE. Ahora queremos comentarles otra cosa. Junto a trabajadores, mujeres y jóvenes de la UNPAS y de la UNS hemos puesto en pie un comité de solidaridad de Chile y este taller de fabricación de barbijos, mediante el cual hemos podido donar el sábado 18, 400 barbijos al hospital mercante de José C. Paz, y 400 barbijos al con los comedores del barrio Sol y Verde de José C. Paz. Creemos que es muy importante que los trabajadores organizemos nuestra fuerza para enfrentar esta pandemia, porque consideramos que hay una gran desidia de parte del gobierno del estado, que no garantiza cosas mínimas e indispensables como alcohol, mascarillas, barbijos, etc. Consideramos que si nosotros podemos hacer esto, ¿cuánto más puede hacer el gobierno? Nosotros creemos que es mucho. Creemos que si se destinan todos los recursos a enfrentar esta pandemia, no va a ser el pueblo trabajador quien pague las consecuencias de esta crisis económica y sanitaria. Al mismo tiempo le estamos exigiendo al gobierno y al estado de que financien todos estos subprendimientos de fabricación comunitaria que ya venimos cumpliendo un rol muy importante, abasteciendo a la sociedad. Esto también pasó esta semana. Docentes de la Escuela Técnica de 3 de febrero donaron mascarillas al Hospital Bocalantro. Desalojo brutal contra una militante de barrios de pie en José León Suárez. Miserables. Mario Igi le paga 1.500 de salario básico a los trabajadores de salud. Esto en José C. Paz. Madiráf donó insumos de protección a trabajadores del Hospital San Juan. Trabajadores y trabajadoras de Mondelez lograron que la empresa respete el protocolo de COVID-19. En Zona Industrial recibimos tu denuncia. Contanos cómo se vive en tu barrio, en el laburo, en los centros médicos. Videos, audios, fotos. Mandanos por WhatsApp tu denuncia. Que no calle en tu voz. Inscribite en los nuevos cursos en vivo del Campus Virtual. Empiezan en abril, con encuentros semanales a las 18 horas. Introducción a el capital de Karl Marx, con Esteban Mercatante. El marxismo de León Trotsky, con Cristian Castillo, Natías Maguielo, Emilio Salgado y Gabriel Piro. El pensamiento de Gramsci. Crisis, hegemonía y revolución permanente, con Juan Dalmaso. Inscribite a los cursos del Campus Virtual de la Izquierda Diario. Ideas para transformar el mundo. Hasta acá llegamos con esta nueva emisión de Zona Industrial. Nos vemos la próxima semana. Abrir los ojos. ¡Suscríbete al canal!